Seguirás Hey, tú Si puedes, corri y vete Ando suelto y al garete Será mejor que te calmes Continuaré, ya haré que me respeten No dejo que te manifiestes Esto es pa'l que critique o pa'l que se pique Hey, tú Si tú, bienvenidos Pónganse cómodos y viajen conmigo Que lo que me desees se te multiplique Y no provoques que te aplique Las reglas dos por origen Hacer que tu sangre salpique Esto es pa'l que critique o pa'l que se pique Bien o mal, continuaré, ya haré que me respeten Voy a dejar los juguetes Para picarte con machetes Y ligas lápidas como cohetes Si puedes, corri y vete Ando suelto y al garete Vigilado por federales Que observan con binoculares Para ver si pueden estar con los criminales Seguirás viéndome Tendrás que soportarme Así se vive en mi caserío Será mejor que te calmes Seguirás viéndome Tendrás que soportarme Así se vive en mi caserío Será mejor que te calmes A veces me da con pasear con una escopeta Recordá como en el viejo este No dejo que te manifiestes Te tiraré en un monte y te encontrarán por la peste Este tiene casos de intentos Conocimiento que deje soplar el viento Conozcan un más o menos del tiempo Dentro de mí encontrarás a un león salvaje Sangre es lo que traje El reggae es cual os traje Soy tiempo de género y fantasma A supuestos MCs me ven y se basman A otros le da asma y se me fatigan Cuando se trata de ignorarlos Soy pitcher de grandes rigas Los derivaré como domino en fila Pónganse las pilas los que tiran Mi gente está activa Con los metales arriba Soy lo nuevo en la venida Diga lo que digas Seguirás viéndome Tendrás que soportarme Así se vive en mi caserío Será mejor que te calmes Seguirás viéndome Tendrás que soportarme Así se vive en mi caserío Será mejor que te calmes Seguirás viéndome Tendrás que soportarme Así se vive en mi caserío Será mejor que te calmes Seguirás viéndome Tendrás que soportarme Así se vive en mi caserío Será mejor que te calmes Tendrás que soportarme Gracias.